Mis queridos amigos, como siempre, aquí se encuentra Danny Menorováez. Aquí ya rumbo a la academia, sí voy a impartir mis clases de inglés, mis clases de marketing. Voy ahora a empezar a preparar a la persona. No te olvides que mi trabajo es profesor, soy profesor de idiomas, autor de libros de autoayuda. También de vez en cuando me suelen contratar para impartir charlas de motivación, etcétera, etcétera. Bien, pues realmente no es el tema de la evaluación. Aquí te voy a dar un consejito muy importante. Viene siendo, aunque te encuentres mal, no importa cómo te encuentres, debes estar siempre visualizando tus metas. Aunque realmente no esté trabajando en ella, o sea, al 100%, si no está trabajando al 100% en ella, por lo menos trata de visualizarla, trata de mantenerla en tu mente, en tu mente subconsciente, en tu cerebro, en todo lo que tú puedas, porque así es como realmente te irás a mantener enfocado lo que estás haciendo, lo que quieras hacer. ¿Por qué? Porque si realmente te encuentras enfermo, te encuentras mal, te encuentras deprimido, lo que sea, y como que te detienes o te paras un poquito para descansar o para salir de cualquier enfermedad que tenga, o cualquier síntoma, pues por lo menos mantente visualizando tu meta. Mantente con el motor, con la máquina encendida para cuando tenga que salir otra vez más. ¿Por qué? Porque hay personas que se enferman, se sienten mal, tristes, deprimidos, cualquier cosa, cualquier síntoma negativo, y ahí mismo dejan todo, ahí dejan todo, todo por absoluto. Entonces, mis queridos amigos, si hacemos esto, nuestra vida va a cambiar. Yo te recomiendo que aunque te sientas triste, deprimido, acongajado, que tenga lo que tengas, mantente siempre con la imagen de tus metas, ahí, ahí tu cama, ahí pegado a la nevera, o sea, ahí estampado en la nevera, pegado en un lugar donde tú suelas verlo más a menudo para que tu mente vaya registrando esa imagen ahí en el chip, en la parte más interna de tu mente para que no se te olvide lo que tienes que hacer, lo que tienes que lograr, lo que tienes que hacer por los demás y sobre todo lo que tienes que hacer por ti mismo. Así que, constantemente, mantente siempre visualizando la imagen de donde quieres estar en cinco años, en tres años, en un año, en tres meses, en un mes, en una semana, incluso en este día. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros podemos visualizar esa imagen que queremos que sea parte de tu vida, o sea, esa casa, ese coche, esa buena cuenta bancaria, etcétera, etcétera, te aseguro que mucho más motivación, mucho más entusiasmo, mucho más fuerza física y mental, emocional, iremos a tener, iremos a generar para seguir tirando hacia adelante. Así, constantemente, mantente trabajando en tus metas, aunque sea un poquito, aunque sea un poquitito, mantente trabajando, sí. ¿Por qué? Porque es así como realmente tú vas a salir adelante, aunque no lo crea, es así como realmente yo pude salir adelante. Ya tengo mis dos libros escritos, ya he impartido un montón de cursos de idiomas, que es lo que yo soñaba con dar clases de idiomas. He impartido varias salas de superación personal, he viajado a un montón de países, he conocido a ese centro de personas, entre ellos, psicólogo, ingeniero, doctores, psiquiatra, médico, albañil. He conocido a cientos de profesionales y gracias a ello he podido captar bastante información, he podido aprender, he podido salir adelante por la información que voy obteniendo de diferentes medios sociales, de diferentes libros, etcétera, etcétera, porque constantemente al mes me reúno con más de 60 personas, diferente tipo de personas, diferentes profesiones, y lo que yo hago es entrevistarlos en inglés, por supuesto, eso es lo que doy gracias en inglés, para escuchar cómo hablan, cómo dicen las palabras, cómo se expresan, para ellos tratar de sacar lo mejor de cada uno, o sea, es como leer muchos libros y sacar la información que más te convenga para tú aplicarla para tu vida, para tú aplicarla para tus proyectos. Así que adelante y no pares campeón o campeona.